La historia de la mostaza es larga y fascinante, y esta condimentación ha sido un elemento fundamental en muchas culturas culinarias a lo largo de los siglos. Aquí tienes un resumen de la historia de la mostaza. Orígenes antiguos La mostaza se remonta a la antigua Roma y Egipto, donde ya se utilizaba como condimento. Los egipcios mezclaban semillas de mostaza con vinagre para hacer una pasta que a menudo se utilizaba en la preparación de alimentos. Expansión en Europa La mostaza se popularizó en Europa durante la Edad Media. Los monjes la cultivaban en sus jardines y comenzaron a experimentar con diferentes recetas. La mostaza se convirtió en un ingrediente común en la cocina europea, especialmente en Francia. La mostaza Dijon, la ciudad de Dijon, en Francia, se convirtió en el epicentro de la producción de mostaza a partir del siglo XIII. La mostaza Dijonesa se hizo famosa por su suavidad y sabor distintivo debido a la incorporación de vino blanco en su receta. Colonización y difusión Durante la era de la colonización, los europeos llevaron la mostaza a América y otras partes del mundo. La mostaza amarilla, a menudo más suave y menos picante que la Dijonesa, se convirtió en un estándar en los Estados Unidos. Marcas famosas A lo largo de los años, se han desarrollado muchas marcas famosas de mostaza, como French's, Ray Poppon y Heinz, cada una con su propia receta y sabor característico. Variedades y usos La mostaza se produce en diferentes variedades, incluyendo mostaza amarilla, mostaza dillonesa, mostaza picante y mostaza de miel, entre otras. Se utiliza comúnmente como condimento para sándwiches, hot dogs, hamburguesas y salchichas, así como en aderezos para ensaladas y salsas para cocinar. Beneficios para la salud La mostaza también se ha reconocido por sus posibles beneficios para la salud. Contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, y se ha utilizado en la medicina tradicional durante siglos para aliviar problemas digestivos y otros malestares. Cultura popular La mostaza ha dejado una huella en la cultura popular. Ha aparecido en películas, comerciales y canciones. La frase Pardon me, do you have any grape pop on?, se hizo especialmente famosa en un comercial de televisión de la marca. En resumen, la mostaza es un condimento versátil y apreciado que ha sido una parte esencial de la gastronomía mundial durante siglos. Su historia se ha entrelazado con la evolución de la cocina y la cultura a lo largo del tiempo. Tabla nutricional de la mostaza, por una cucharada, aproximadamente 14 gramos. Calorías, 3 Grasa total, 0.2 gramos Sodio, 124 miligramos Carbohidratos totales, 0.3 gramos Fibra dietética, 0.2 gramos Azúcares, 0.1 gramos Proteínas, 0.3 gramos Vitamina K, 2.7 microgramos, 3% del valor diario Selenio, 1.1 microgramos, 2% del valor diario Propiedades de la mostaza Baja en calorías La mostaza es un condimento bajo en calorías, lo que la hace una opción adecuada para sazonar alimentos sin agregar muchas calorías adicionales. Baja en grasa Contiene una cantidad mínima de grasa, lo que la convierte en una opción saludable para aquellos que siguen una dieta baja en grasas. Sodio La mostaza puede contener sodio, por lo que se debe consumir con moderación si se está siguiendo una dieta baja en sodio. Fibra dietética Aunque la cantidad de fibra en la mostaza es baja, aún contribuye al aporte de fibra en la dieta. Vitamina K La mostaza proporciona una pequeña cantidad de vitamina K, que es importante para la coagulación sanguínea y la salud de los huesos. Selenio Contiene una pequeña cantidad de selenio, un mineral esencial que desempeña un papel importante en la función antioxidante y en la regulación de la función tiroidea. Posibles beneficios para la salud Algunos estudios sugieren que los compuestos de la mostaza, como los isotiocianatos, pueden tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y podrían estar asociados con la prevención del cáncer y otros beneficios para la salud. Es importante tener en cuenta que las cantidades nutricionales pueden variar según la marca y el tipo de mostaza. Además, el consumo excesivo de mostaza puede llevar a una alta ingesta de sodio, así que se debe utilizar con moderación en una dieta equilibrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!